Vamos a ver, esto es lo que hacen los muchachos del centro almacenero, que lo hacen todos los meses, pero está muy piola porque ilustra un poco la realidad, digamos, el centro almacenero es el que tiene, digamos, el tacto, el timing, la noción exacta de lo que ocurre con la gente, porque está en los barrios, está en el día a día. Miren, la canasta básica alimentaria post-evaluación, es decir, del 5 de mayo, del mes 5 del 2 de mayo. Exactamente. Fíjense, el valor de la canasta básica alimentaria sobre la línea de indigencia, el 2 de mayo estaba en 11.107,64. El 15 de mayo aumentó a 11.709. Ese fue el corrimiento que hubo después de todos los movimientos bancarios. O sea, menos de 11.700 son indigentes. Exactamente. Incremento de la canasta básica alimentaria por efectos del dólar, del 2 de mayo al 15 de mayo del 18, es decir, en esos 13 días, el 5,42%, incremento acumulado en el 18 de la misma canasta, enero 18 al 15 de mayo, es del 15,83%. El incremento total proyectado para la canasta básica alimentaria 18, desde enero del 18 a diciembre del 18, el proyectado sería del 29%. Uf, no el 25. No el 25, sería del 29%. El incremento de la canasta básica alimentaria en pesos por familia, por cuatro integrantes, del 2 del 18 al 15 de mayo del 18, fue de 641,40. Y esto es lo que está bueno entender. Porque cuando uno dice, ¿qué es una familia indigente? ¿Cuál es la línea de indigencia? Bueno, esto está muy bueno entenderlo. Una familia indigente es cuando sus ingresos globales, es decir, por toda la familia, mensuales, son inferiores a 11.709. Ahí se considera que una familia es indigente, que no se puede ni comer ya con eso. Una familia con ingresos globales de 11.000. Una familia es indigente cuando sus ingresos globales diarios son inferiores a 390 pesos. Es decir, que se entiende que por 390 pesos, cuatro personas no pueden vivir. O si viven, viven en condiciones por debajo de lo que debiera, sería infrahumano. Es decir, con exceso de sacrificios, de dolores y de privaciones. No es pobreza, es indigencia. Es peor que la pobreza. Es peor que la pobreza. Esto es cuando es una familia. Cuando es una persona indigente, una sola persona. Cuando el total de sus ingresos mensuales es inferior a 3.789 pesos. Es decir, que tiene por día 126 para vivir. O menos. O menos, ¿no? 126 pesos para vivir por día. Eso es persona indigente. Porque está bueno este cuadro y entenderlo, porque por ahí mencionamos y no sabemos qué es un indigente. Un indigente no es una persona que no gana nada. Es una persona que lo que gana no le alcanza para vivir. Bueno, pasamos a la otra plaquita. Miren, la variación de precios. La variación de precios que hubo en la primera quincena de mayo. Solo en la primera quincena de mayo. O sea, efecto dólar. Esto es efecto dólar puro. Puro. Les voy a nombrar algunos, porque si no es mucho. El aceite, 11% subió. El cuadril, 3,50. El arroz, 8%. La harina, 6,50%. Las mermeladas, 7,50. La nalga, otro corte, 3,50%. El pan, 5%. La selga, 11%. Bueno, la selga puede ser estacional, por ahí sube y baja. El café torrado molido. Eso es lo que más aumentó. El café. Sí. Estoy viendo. El 16. Ponele que uno no puede tomar café, no lo tomás y listo, no pasa nada. Pero fideos, 9%. Los huevos, 7%. La lechuga, al 10%. La carne molida, vacuna, 3,50. La paleta, 3,50. Y las papas negras y blancas, 10%. Esto es post devaluación. Pasame a la otra plaquita. Y la variación de precio de la primera quincena de mayo, entre los que se encuentran en la continuidad. El pollo subió un 6,50. El queso de rayar, 7. La hierba, el 13. Claro. No tomamos café. Pero hierba, claro. Pero el 16, este el 13. Y el té, 12. Y el té, 12. Ahí, agua caliente. El zapallo, 9. El tomate tetrabrique, el que viene en cajita, 7%. El queso cuartirolo. El cuartirolo es el más barato, Dante, el queso cuartirolo. Es relativamente económico, es como el cremoso. Es como el cremoso, bueno. Subió el 7%. Todo igual. La polenta, el 8%. Bueno, esto es todo post devaluación medido por el centro almacenero. Estos son los precios, le diría que hasta los más baratos. Porque son los que están en los almacenes de los barrios. Así es. El que tiene el precio, las segundas marcas, en fin. El precio más barato. Bueno, un datito para tener en cuenta, para ver dónde estamos parados y economizar y valorar la receta que estamos dando hoy de 110 pesos para 4. Lo que más conmociona es la evaluación, no es interanual, sino año calendario. Año calendario. El 29%. El 29%. El lapidario. Si se extiende hasta fin de año el proyectado, sería de un incremento en todo, global, digamos, del 29%. El doble, el doble de lo que es el proyecto Dujovne. Ahora me di cuenta que realmente hay que cocinar con el corazón para poder hacerlo con 110 pesos. Exactamente. Pero claro, el doble de lo que es el presupuesto. El doble, el doble.